¡Pete! ¡Mira! ¡Han venido los reyes! ¡Pete! ¡Han venido los reyes! ¡Mira! ¡Pete! ¡Pete! ¿Eso qué es yo? ¡Ay, ay! ¡Han venido los reyes! ¡Ay, qué bonito! ¡Corre! ¡Ábrelo! ¡Ábrele el regalito! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué bonito que es! ¡Abrelo tú, chiquitito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolor! A ver, hijo, ¿te ayudo? ¡Mirá! ¡Qué bonito! A ver... ¡Cállate ahí! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Abre, abre otro! ¡Mira, este! ¡Este! ¡Y todo! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Toma, toma otro! ¡Este, este! ¡Abre este! ¡Corre, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, esto qué! ¡Ah! ¡Abrelo! ¡Vamos! ¡Mira, esto qué bonito! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Op! ¡Toma esto! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Esto es suyo! ¿Esto qué es? ¡Está ahí aquí dentro! ¡Corre! ¡Este mira! ¡Toma! ¡Mira! ¿Esto qué es? ¿Qué hay ahí? ¡Corre! ¡Mira! ¿Qué hay aquí? ¡Mira! 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 ¡Esto qué es! ¡Mira! 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 Gracias.